Quienes conformaron la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, hemos aprobado de manera unánime el asunto presente, cuyo propósito es establecer claridad y coherencia en la redicción del impuesto sobre bebidas alcohólicas y tabacos labrados. Buscamos asegurar que las disposiciones fiscales se alineen adecuadamente con las competencias y normativas vigentes. Esta decisión surge como respuesta a la controversia constitucional presentada por el Poder Ejecutivo Federal, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la definición general de bebidas alcohólicas, incluyendo también los tabacos labrados. Considerando la validación de dicho agravio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos evaluado que es viable cumplir con la decisión de la Suprema Corte. Esto se hace con el propósito de fortalecer la estabilidad y confianza en el sistema legal de Tamaulipas, reafirmando nuestro compromiso con la protección de los derechos fundamentales de todas las ciudadanas y ciudadanos.